Van a ingresar, corre Calato. Van a ingresar, siempre Regia, Lorenza Emilia. Va a entrar la mecha. Preparándose. Partieron. En la delantera. Por el centro, Ferbidrin. Segunda, mi gran amiga, por fuera. Tercera. Queda por fuera. Julia Domna. Cuarta ubicación, La Maidita, girando la curva. Ingresan a tierra derecha. Ferbidrin en la delantera, segunda, mi gran amiga. Tercera, La Maidita. Cuarta, Julia Domna. Quinto, Intermate, por el centro. En el sexto, corre Calato. Van a enfrentar los 400. Pasa al sexto, Laitana. Séptimo, corre Calato. Octava, por fuera. Señorita Olga. 300 metros finales. Ferbidrin mantiene la delantera. Segunda, mi gran amiga. Tercera, Julia Domna. Cuarta, Laitana, por fuera. Está iniciada, atropellada. En los últimos metros, Laitana alcanzando. Laitana por fuera. Pasa al primer lugar. Segunda, Ferbidrin. A pescueso. Últimos metros. Laitana en la delantera. Y gana Laitana. Ferbidrin. Tercero, la fin Intermaster. Con Julia Domna. En el quinto, corre Galato. Sexta, señorita Olga. En el séptimo, por los palos, Ricicó. Está la baidita. Novena, Lorenza Emile. Último lugar en la mecha. Siempre Regia. Y son Rubén. Y en este décimo compromiso apareció desbordando Laitana con Alberto Vázquez para estudios de valor y fe. Rodrigo Viejo, el preparador Laitana, número 8 en el mandil. Aplantando a Firz de Big Dream. En un momento eran 4 en línea, también 5. Mejor el 8, Laitana. Aplantando a Firz de Big Dream. Aplantando a Firz de Big Dream. Décima carrera, primero el 8, Laitana. Segundo el 6, First Big Dream. Los terceros en empate, el 11, Intermaster. Y 13, Julia Domna. Quinto el 10, Mi Gran Amiga. Ganada por medio pescueso. Partieron. Los terceros en empate a un cuerpo y medio. El tiempo 57 segundos, 75 centésimas. Perpetrín, segunda, Mi Gran Amiga por fuera. Tercera. Queda por fuera. Julia Domna. Cuarta ubicación, La Maidita, girando la curva. Ingresan a tierra derecha. Perpetrín en la delantera, segunda, Mi Gran Amiga. Tercera, La Maidita. Cuarta, Julia Domna. Quinto, Intermaster por el centro. En el sexto, Corre Calato. Van a enfrentar los 400. Pasa al sexto, Laitana. Séptimo, Corre Calato. Octava. Por fuera. Señorita Olga. 300 metros finales. Perpetrín mantiene la delantera. Segunda, Mi Gran Amiga. Tercera, Julia Domna. Cuarta, Laitana por fuera. Esta ha iniciado a atropellar en los últimos metros. Laitana alcanzando. Laitana por fuera. Pasa al primer lugar. Segunda, Perpetrín. A pescueso. Últimos metros. Laitana en la delantera. Y gana Laitana. Perpetrín. Tercero, Lofine Intermaster. Con Julia Domna. En el quinto, Corre Calato. Sexta, señorita Olga. En el séptimo, por los palos, Rizico. Octava, La Maidita. Noena, Lorenza. En el último lugar en La Mecha. Siempre Regia y San Rubén.